La Buena Ascone, bueno, el municipio está trabajando para seguir generando la posibilidad de los trámites online sin necesidad de acercarse hasta el Palacio Comunal. Efectivamente, y con todo lo que implica las herramientas tecnológicas en estos tiempos de pandemia, desde la Dirección de Recaudación le quiero recordar a todos los contribuyentes de San Rafael que tienen acceso a través de www.sanrafael.gov.ar, que es nuestra página oficial. Ahí pueden acceder y hacer habilitaciones online de comercio, cambio de rubro, solicitar las nuevas aperturas, cualquier tipo de consulta. La página es muy amigable, hay un link que tiene, hay una mesa de ayuda. Entonces, cualquier tipo de consulta, nos la pueden hacer de manera online, es llenar un formulario muy breve donde se le piden los datos personales, su teléfono y el equipo de renta se está comunicando con ellos. La idea de esto es, justamente en este periodo de segunda ola que tenemos, que nos está agobiando, es que la gente venga lo menos posible a las reparticiones públicas donde hay un alto tránsito de contribuyentes y de personas. No solamente la Dirección de Recaudación ha tomado esta iniciativa, sino también otras áreas técnicas del Ejecutivo Municipal como es la Dirección de Catastro, Obras Privadas, Defensa del Consumidor. Por lo tanto, invitamos a todos los contribuyentes que utilicen estas herramientas tecnológicas para evitar la congestión en todas estas áreas públicas. La web es bueno destacar también que incluso hasta los pagos y las consultas de las tasas municipales se pueden hacer a través de la web. Totalmente, totalmente. Hay que registrarse, es un procedimiento muy sencillo, lo cual le permite al contribuyente acceder a su cuenta tributaria municipal desde la cual puede consultar deuda hasta hacer efectivo el pago del tributo. Otro dato importante es que tanto propiedades como comercios pueden obtener su libre deuda desde la página. Exactamente. También pueden acceder al libre deuda registrándose con este procedimiento que, insisto, es muy pero muy sencillo. El objetivo de todo esto es evitar que la gente venga sin necesidad hasta las oficinas municipales, evitar la conglomeración de gente y también lograr que el servicio sea más ágil. Exactamente. Esa es la premisa y es un medio tecnológico que nos permite evitar que la gente se nos reúna en los espacios públicos y también tener un contacto estrecho y evacuarlo vía tecnológica. ¿Sabías que todos los trámites municipales podés hacerlos a través de nuestra página web? En www.sanrafael.gov.ar podés obtener libre de deuda de estacionamiento, propiedades y comercios, descargar boletos y pagar tasas municipales, solicitar habilitaciones comerciales, inicio de construcción, ampliación e inspección de obras, consultar y desarchivar expedientes, entre muchos trámites más. Reducir la presencialidad nos ayuda a que todas las áreas sigan funcionando. San Rafael, tu municipio.